Música Y quiero volver a ti esta vez que quieres vivir lo que quieres decir Y quiero volver que mi piel morera y mi hombre y mi mujer pueden volverse a encontrar Música En la hora de la esperanza Oh María, te encuentro la ilusión y te lo harás con la imagen Y quiero volver a ti esta vez que quieres vivir lo que quieres decir Música Y quiero volver a ti esta vez que quieres vivir lo que quieres vivir lo que quieres decir Música 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 Música